Cada 15 de septiembre, las flores al pie del Monumento Nacional honran a los héroes que defendieron al país de los filibusteros comandados por William Walker en la Gesta Libertadora de 1856. Ante esta tradición y en el marco del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, la Escuela de Estudios Generales de la UCR y la Biblioteca Nacional inauguraron la exposición virtual Las Flores del 15 de septiembre. Esta es una exhibición que trata sobre las ofrendas florales que se le dan a los antepasados, principalmente a los ex soldados y combatientes de la guerra del 56 y que se hace de manera oficial como un acto para conmemorar la memoria de la guerra. Para crear este espacio, se investigaron diferentes textos e imágenes que reviven algunos de los momentos más importantes de este acto a lo largo de su historia. Se recopilaron una serie de noticias de periódico a través del portal del SINAVI y usando la base de datos efemérides del Bicentenario del CICLA y mediante esa recopilación se estudió finales del siglo XIX, que es cuando se inaugura el Monumento Nacional, y todo el siglo XX. Y se recuperaron diferentes momentos en los que se captan la celebración del 15 de septiembre y la ofrenda floral que se hace ante el Monumento Nacional. La muestra deja en evidencia cómo ha variado este evento, el cual inició como una celebración de carácter militar y ahora reúne autoridades gubernamentales, estrecha las relaciones entre la diplomacia centroamericana e incluso involucra estudiantes de escuelas y colegios. También a lo largo del siglo XX fue recuperado por maestros y estudiantes que conmemoraron libremente al pie de las tumbas, ya no solo de los héroes de la guerra nacional y centroamericana, sino también personas importantes que con sus actos destacan heroicidad. Esta exposición está disponible en el sitio sinavi.go.cr.